Como has dicho, represento a Aresol Energías Renovables. Quería antes de nada hacer una breve introducción para que aquellos que no conozcáis la empresa, pues la conozcáis un poquito más. Aresol es una empresa riojana que nació aquí en Logroño en el año 81 y comenzó su andadura pues llevando instalaciones fotovoltaicas, llevando electricidad a aquellos lugares más remotos donde no llegaba el tendido convencional y llevando allí electricidad. No me quiero enrollar demasiado, pego un salto en el tiempo. La empresa, digamos que a lo largo de los años va creciendo. Vamos dedicándonos a las diferentes líneas de negocio de las energías renovables trabajando tanto en temas de biomasa como geotermia, como minieólica y algunas otras. Gracias y sí como hito que creo que es de importancia hoy aquí. En 2010 se funda Aresol Servicios Energéticos que pasa a formar parte del grupo y como luego os explicaré ya en un formato más real, digamos que lo cambia un poco todo. A través de la empresa de servicios energéticos lo que conseguimos es una vinculación con el cliente bastante diferente. Una vinculación en la que le proponemos ya una gestión completa de la energía, no solo lo que es la instalación o el diseño. Un poco en cifras, veis en los números color azul, digamos son las cifras generales en cuanto a esos 304 megas de potencia, casi 3.500 instalaciones. Hemos empezado hace unos años también a trabajar en el exterior. Trabajamos sobre todo en lo que es la Rioja y el entorno y lo que es Madrid y el entorno, es donde más hemos llegado, donde más instalaciones tenemos y llevamos más mantenimientos de instalaciones, etc. Con números rojos veis un poco lo que creo que aquí puede ser un poco más interesante. En estos últimos 6-7 años, lo que son instalaciones térmicas, que han sido esas renovaciones de salas de calderas en edificios existentes, pues han sido aproximadamente unas 60 instalaciones. Hemos sustituido casi 5 millones de litros de gasóleo a año. Digamos que estamos dando calefacción y agua caliente a un equivalente a 6.000 viviendas. Y hemos conseguido reducir con toda esa suma de instalaciones 15.000 toneladas de CO2 a año. Quiero también destacar el elemento de cómo está configurada la empresa en términos de departamentos, porque más allá que desde el departamento comercial, que somos los primeros que estamos en la calle, contamos con el departamento de ingeniería que diseña, departamento de administración como cualquier otra empresa, creo que es destacable que en términos de instalación, somos instaladores tanto de la parte térmica como de la parte eléctrica, lo que significa reducir al mínimo lo que son sus contrataciones y trabajos externos. Y luego un punto muy importante y creo que cada vez más es el departamento de explotación. Más allá de lo que son los mantenimientos convencionales de las instalaciones, trabajamos con un concepto más de optimizar rendimientos, optimizar la funcionabilidad de las instalaciones y el confort de los clientes, más allá del cumplimiento de mantenimiento según RITE. Gracias.